Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otra nueva videoreceta. Hoy vamos a hacer un pastel de chocolate en la sartén. Para ello vamos a necesitar 25 gramos de chocolate puro sin azúcar, 75 ml de leche entera o semidesnatada, 80 gramos de azúcar normal, 40 gramos de mantequilla con sal, 5 gramos de levadura química, 65 gramos de harina de trigo y un huevo tamaño L. Lo primero que vamos a hacer es mezclar en un bol el azúcar con el huevo enérgicamente. Ahora añadimos la mantequilla que he derretido 30 segundos en el microondas y para que no se cuaje voy batiendo a la vez que la incorporo. Añadimos la leche y seguimos batiendo un poco más. Ahora vamos a incorporar la harina, la levadura y el cacao previamente tamizándolos. Y batimos bien hasta que no veamos ningún rastro de harina. En una sartén antiadherente vamos a pincelar un poco de mantequilla. Añadimos la mezcla y tapamos por entre 8 y 10 minutos. Cuando levanten un poco el pastel y vean que está hecho podemos pasarlo a un plato. Por último y de forma opcional pinchamos el pastel y añadimos unos 100 ml de leche para que esté más jugoso. Y listo. Un pastel súper fácil de preparar que se hace en muy poco tiempo y que está riquísimo. Espero les guste y se animen a hacerlo.